México, un país con más de 20 millones de jóvenes, con pasión por seguir adelante, trabajando día a día. Con ganas de triunfar, así somos los jóvenes, así trabajamos. Queremos crecer, queremos generar nuevas preguntas y obtener nuevas respuestas. ¿Qué estamos esperando? Venga raza, es momento de actuar. Somos una nueva raza con cultura, somos raza cultiva. ¡Gracias!